Fueron 12 meses donde pusieron a prueba la capacidad para cumplir los planes de producción. Una etapa con grandes limitaciones se hicieron de la Cítrico Sarimao en Cumanayagua, una empresa que a pesar de las restricciones para vender sus productos, buscó diferentes formas para comercializarlos. En el año 2022 sí estamos proyectando tener utilidades. Esto se ha ido logrando a partir del encadenamiento que hemos tenido con diferentes mercados. De los cuatro renglones exportables, logramos desarrollar seis renglones exportables. En el caso de la pulpa de mango acéptica, se sacó a través del polo exportador de Ceballos y tenemos un fuerte encadenamiento con el mariel. Estamos tributando al mariel con dos toneladas de viandas que salen de nuestro polo productivo que ya oxida entre las 800 hectáreas con una integración de tres bases productivas más la UEB productiva de la empresa que tiene un marcado crecimiento en la producción de yucas, viandas, hortalizas. La cosecha de mango, el ají picante y la lima persa unido al carbón vegetal no alcanzaron los niveles de exportación planificados. Aún así lograron llegar a diferentes mercados en la zona europea. Tuvimos que a partir de la situación difícil que tuvieron las industrias del país tuvimos que desplazar la producción de mango hacia Pinar de Río en vez de Ceballos porque la industria de Ceballos no contó de manera oportuna con los envases y esto encareció los costos de transportación y arrojó que nuestro renglón fundamental que es el mango no arrojara los beneficios potenciales. Por su parte el polo productivo llegó a las más de mil hectáreas en explotación con diferentes destinos desde esta zona en desarrollo buscan el encadenamiento productivo para perfeccionar la empresa estatal socialista. Será entonces la empresa Cítrico Sarimao una de las que en el país haga un uso eficiente de las posibilidades que tienen en la cartera de oportunidades de Cuba. Guillermo Martínez López, Notisur.